Para salir Luli y Denise para empezar, esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Arranca de esta manera la primera competencia de la tarde de hoy por los primeros 100 puntos y hablamos de cola de novia. Hoy está la competencia, me recuerda por allá al VIP, la dinámica pues sencilla. Tenemos a las novias en su caso que serían Adrián y Andrés que tienen su vestido, tienen su cola de novia y se van a ir sumando competidores que van a estar sobre esta cola. En este momento está Denise por parte de los rojos y por parte de los amarillos de su Luli. Lo que tienen que hacer, tienen que tratar de atravesar de un extremo al otro para ir buscando pañuelos, regresar, dar las campanadas y se van a ir sumando entonces más miembros de los equipos y poco a poco tendremos un montón de gente saltando sobre las colas de las novias. Hasta el momento Adrián, el vaquero del oeste, está adelantando, liderando una buena técnica por allá. Me parece que desliza un poco a Denise con los movimientos. Están llegando, cruzan ya la línea, dan la primera campanada del equipo. Escarlata y se va a sumar un competidor adicional en este instante por los rojos y es Dani. Acá la técnica es importante, el ritmo, el trabajo en equipo, la coordinación más que todo. Aparte del balance y del equilibrio porque al moverse esta cola del novia por la atracción que le están metiendo por allá Adrián y Andrés, los competidores que están saltando pueden perder el equilibrio y caerse. Pero al mismo tiempo ellos tienen que poder saltar a la vez que el competidor que los está jalando hace el movimiento para poder avanzar. Oye, por allá están ahora Bossy y Luli en la cola de novia de Andrés Gil. Mientras que Adrián está haciendo una labor titánica tratando de transportar a Dani y a Denise. Esto es pura comunicación y trabajo en equipo, total comunicación. Hay que saltar al unísono y moverse también al mismo tiempo. Es como un baile, es como una coreografía. Pero al mismo tiempo es muy agotador. Van a ver que el esfuerzo de Andrés y de Adrián va a ser muy grande a lo largo de esta competencia. Mucho más si no logran coordinarse los competidores que están en el velo de novia. Hasta el momento ya han transcurrido dos minutos con 17 segundos de competencia. El marcador, una campanada para los amarillos, una campanada también para el equipo rojo. Y estamos viendo por acá como Adrián trata de darle indicaciones. De hecho Adrián se voltea para poder apreciar lo que están haciendo sus compañeros que están saltando en la parte posterior sobre el velo de novia. Y al parecer están agarrando el ritmo. Tienen buena movilidad. Los encarlatas están avanzando por el terreno y están a punto de sumar una campanada adicional. Mientras que los amarillos están llegando apenas a el segundo pañuelo. Segunda campanada se escucha por parte del equipo rojo. Se suma una adicional, se suma la pequeña gigante Ana. Vamos a ver ahora. Importante la estrategia, importante también la alineación de los competidores. Porque a mayores competidores pesados mayor también el esfuerzo que tiene que ir realizando el competidor que los está transportando. Cambia de técnica el equipo amarillo. Pero empiezan a realizar saltos más continuos, más rápidos. Y al parecer mejoran la velocidad. Mientras que el equipo de Escarlata ahora está teniendo dificultades. La coordinación es importante. Están saltando Ana, Denise y Dani. Pero Adrián al parecer no logra avanzar. Tienen que tratar de coordinarse. Si unos saltan y otros se quedan abajo, simplemente no van a avanzar lo suficiente. Ahora son tres amarillos. Son Nancy, Bossy y Luli. Nancy se acaba de ingresar a la cola de novia. Mientras que Andrés ahora está mejorando por allá también el ritmo del equipo amarillo. Y parece que empiezan a recortar, empiezan a sacar la tijera. Adrián empieza a meterle un esfuerzo adicional. Y esto puede jugarle también una mala pasada al final de la competencia. Porque si está extenuado, los amarillos podrían aprovechar y sorprender al final de la competencia. Daban cuatro minutos con diez segundos. El marcador va dos para los amarillos. También dos para el equipo Escarlata en esta cola de novia. La primera competencia de la tarde de hoy válida por los primeros cien puntos. Y se aplica la competencia. Ya hay menos distancia entre rojos y amarillos. Y acá, cuidadito, que los rojos comienzan a tener dificultades en la coordinación. Está haciéndole falta. Mientras que los amarillos han cambiado la técnica y empiezan a avanzar. Empiezan a acercarse. Cuidado, que ahora los rebasan y los amarillos se van adelante en la competencia. Señoras y señores, esto no es como empieza, es como termina. Y se han tomado el papel a fecho por acá. Tanto Andrés como Adrián están haciendo de novia. Ya estamos llegando a los primeros cinco minutos de competencia. Los amarillos se van adelante. Encontraron la mecánica correcta. La coreografía es listada. Ahora se suma otro competidor amarillo. El Rey, el que empieza a saltar por allá. Y lo vamos a ver, ya son cuatro. Y por acá en el carril Escarlata empieza a existir cierta frustración. Son reacciones de molencia por parte del vaquero. Pero miren, aquí se empieza a retomar el ritmo. Y van a sumar la campanada del empate para poner el marcador. Tres para los amarillos. Y con esta, el equipo Escarlata también tiene tres. Pero la ventaja ahora está a favor de la fiebre amarilla, Ramiro. Bueno, así de marco una competencia que tiene sus inicios en el VIP. Acá en Panamá la primera vez que la vimos fue en esta competencia en particular. Donde hay que tener mucha, pero mucha coordinación. Inclusive, Marco, usted mismo tuvo la oportunidad de hacerla. Creo que era la persona que hablaba. Estaba en la posición que está el señor Adrián y también Andrés. Así que realmente es coordinación total para así tratar de poder seguir adelante. Adrián está un poco molesto porque le quitan el movimiento justamente cuando los competidores salen. Y es que tiene que ser una simetría y coordinación realmente importante entre aquel que mueva a sus competidores y los competidores que se encuentran en la parte de atrás. Agarra el ritmo el equipo Escarlata y empiezan a recortar. Pero realmente se ve una competencia mucho más fuerte de lo que se logra ver en televisión. Porque el desgaste físico que tiene la persona que habla es muy, muy fuerte. Lo podemos decir porque hemos visto a muchos competidores terminar esta prueba en particular. Y realmente el cansancio y el agotamiento es impresionante. Los de atrás tienen que tener cuidado porque el balance y estar dando estos respetidos saltos constantemente durante una gran cantidad de minutos puede agotar también a los competidores. Pero el mayor desgaste está en aquel que tiene que seguir la competencia desde el inicio hasta el propio final que serían el señor Andrés Gil y también Adrián. Vamos a ver entonces si realmente logran coordinar porque el equipo Escarlata se encuentra cada vez más cerca. Estamos viendo que Adrián trata de seguir adelante, se detiene porque obviamente el cansancio lo merma un poco. Pero sigue. Adrián está desesperado pero trata de tener paciencia con sus compañeros. Ahí está. Mientras que Andrés trata de ayudarse también en este momento. Hay mucha coordinación en el equipo amarillo que se lo lleva allá y se lo pasa bien en la competencia. Obviamente están adelante, están puntuando y simplemente están haciendo el trabajo tal cual. Me parece que también es importante el trabajo de guía. Y en el equipo amarillo hay una competidora que no está ejerciendo la competencia pero que sí está muy pendiente de cómo lo va de su equipo. Que es Nikkeisha por parte del equipo rojo. También está Mayro dando indicaciones. La diferencia es que Nikkeisha es la que marca el paso o el ritmo de los saltos. Y quizás esto puede ser importante como lo hacían los vikingos en sus embarcaciones con el tambor. Para así poder mover los remos a sí mismo parece que Nikkeisha salta para mostrar justamente el instante en el cual los competidores amarillos deben movilizarse para poder seguir adelante. Mayro también ayuda a su equipo. Vamos a ver entonces cómo será la mejor forma porque parece ser que los amarillos siguen adelante. Y vemos que ahí está Andrés movilizando, moviendo las piernas. Nunca deja de moverlas, nunca. Ahí está, de un lado hacia el otro y el equipo amarillo saltando. Ahí parece unos yun yun ya como diría mi abuelita. Oye, mire cómo baila, parece una comparsa. Y vemos que Alejo también salta fuera de la capa o del velo de novia para que así sus compañeros vean el momento exacto del cual tienen que saltar. Me parece que es una referencia gráfica muy importante para los competidores que están en el velo. Señoras y señores, vamos a ver qué pasará porque estamos en el último minuto de la competencia. Y ahora ya ha tomado el ritmo, ambos equipos, los rojos vienen con velocidad, los amarillos se empiezan a creerse. Y son los últimos segundos, quedan aproximadamente 50 segundos de competencia. Las campanadas van a estar muy parejas y ambos equipos dan las campanadas simultáneamente. Y aquí se va a definir todo. Si están en el recorrido y se agota el tiempo, esto se va a terminar con la campanada. Y al parecer así será. Aquí el trabajo en equipo va a ser fundamental y los rojos se están recuperando. Vuelven a tomar la delantera y los amarillos empiezan a quedarse. 20 segundos quedan de competencia, pero tiene que dar esa campanada para poder definir quién será el ganador de los primeros 100 puntos en una competencia. De puro trabajo en equipo, pura comunicación, coordinación y liderazgo. Porque tiene que haber un líder que pueda ir dirigiendo a los miembros de cada uno de los equipos. El tiempo se agota, señoras y señores. Pero esto va a terminar con la campanada. Los rojos ya tienen el pañuelo. Ahora los que se frustran son los del equipo amarillo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Tenían un buen ritmo, tenían una buena dinámica, estaban saltando al unísono. Pero ahora han perdido la coordinación y han retomado los escarlatas. La ventaja que al parecer podrían dar esa campanada porque Andrés se ha quedado totalmente atascado. Cuando prácticamente no avanzan, es que los saltos tienen que ser totalmente parejos. Y por allá se acerca también Mayron Carlos y el señor Mario a tratar de coordinar a los suyos. Y los rojos están llegando. Y parece que un par de saltos más. Y con esta campanada, el equipo ganador de los primeros 100 puntos de la tarde de hoy es el equipo rojo. Bueno, qué impresión, ¿no? Porque el equipo amarillo estuvo adelante. Toda la competencia en la última campanada fue donde se decidió todo. Un Adrián que está exhausto realmente. Un Andrés Gil que también parece estarlo. Adrián, una competencia muy, pero muy extenuante. Estabas un tanto frustrado en la mayor parte de la competencia. Porque no había forma de que se acercaran al equipo amarillo. Parece que en la parte final de la competencia comenzaron a tomar ritmo. Y fue justamente lo que hizo falta para poder ganar estos primeros 100 puntos. Nada, la verdad, constancia. Aflojar la mente porque es lo que más te afecta cuando estás hablando de tu equipo. Y no coordinan contigo, te frustras. Pero lo supe manejar. Por ahí Daniel se me quedaba de vez en cuando y sentía mucho su peso. Pero corrigieron. Y lo que se me pasó por la mente rápidamente fue saltar igual que yo. Mientras saltaba avanzar. Y esa fue la técnica. Me iba a matar un poco, pero simplemente era meterle fuerza de mente y saber que en algún momento se iba a acabar y entonces iba a descansar.